No tengo un youtuber favorito, hay muchos que me gustan, hay muchos que me agradan por su humor Me gusta ver youtubers humoristas, por ejemplo Marito Baracus, Alfredito, Germán también es muy bueno Mox es muy bueno, hay varios que son bastante chéveres, la verdad Hola y gran y gran y gran, ¿cómo están? Les espero estén bastante bien Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video Y pues nada, el día de hoy estamos aquí en Master Chief Collection Pues porque estoy traumado porque tengo una maestra única y especial a los 44 años que tiene ¿Qué le pasa estúpida mujer tumblurum? No, no es cierto, la verdad es que no tengo gold, o sea lo de la maestra sí es cierto, pero es que no tengo gold El chiste es que vamos a intentar que la señorita Cortana nos mande matar Si es que lo logramos seré sumamente feliz Porque bueno, esto es como un esterejo, una curiosidad Básicamente estamos como cazando mitos, somos como los hombres de negro Como los investigadores de Laura en América Porque esos güeyes son muy pros, son muy investigadores, investigan mucho Ahí están los marines, los cuales van a ser... Oh Dios mío, ese tipo tiene Parkinson Ah, no es cierto, soy yo el que tiene Parkinson Juanito, Pedro y Pablo Ay, Pablo, estás muy feo Se supone que los debemos de traicionar y van a sentir nuestra ira Para que pues Cortana nos mande matar Vean, los están sangrando de dolor Pero no sangran más de lo que sangra mi corazón Vamos a matarlos porque se supone que es lo que tenemos que hacer para que Cortana nos mande matar O al menos eso me dijo un sujeto Ay, pene, pene, pene de burra Pene de burra Al menos eso me dijo un sujeto A esos tipos no los tenemos que matar a los malos O sea, básicamente tenemos que ser malos Ese tipo ya se desmayó, le dio el ébola Muérete, perro Muérete, muérete, muérete basura Nadie te quiere, ni siquiera tienes una familia que te espere Quedaste en la Parkinson toda tu vida Con Juanita Pinche Juanita, eres mi enojete Pinche Cortana, ¿por qué? ¿Por qué no me mandas matar, hija de puta? ¿O acaso es que me mintieron, verdad? Pinche sojetes, no mames Tal vez no era aquí O sea, ya los maté ¿Todo se derrumbó? ¿Tú solo? Me voy a suicidar Trágame tierra, trágame mar, por favor Qué puta madre, ya llevo como mil horas caminando aquí y no me muero Ahora sí ya me voy a morir ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¿Por qué no sé nadar? Nunca perdí Veo el cielo, ahí está Diosito ¡Oh, Diosito! Tomé esta granada, me caíes mal ¡Qué pedo, güey! Sigo vivo, qué chingadas No mames, o sea Master Chief 100% real No fue ahí nadando ¿Cuándo habías visto esto? Nunca Así que debes de dejar tu like Porque es la primera vez que vas a ver a Master Chief nadando Increíble O sea, no se está muriendo Sigue vivo ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Salió ahí como algo súper raro Güey, o sea, ya estamos llegando al punto en el que hay nubes en el mar Muérense, muérense ¡Oh, güey! Salen burbujitas en el agua cuando disparan Vean, ahí hay un arbolito No hay nada en el arbolito ¿Qué pedo? ¡Incredible! No hay absolutamente nada aquí Creo que estoy llegando a una parte en donde ya estoy más cerca de la superficie Bueno, ya les voy a decir groserías porque luego me mandan mensajes sus mamás a la página de Facebook ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eso fue súper raro Luego sus mamás me mandan mensaje de odio diciéndome ¡Ay, niño, eres muy grosero! Tú cuando nadas abajo del mar te vuelves una bestia y dices muchas groserías Y mi hijo se está volviendo grosero Entonces en este gameplay voy a tratar de no decir groserías Así vamos a decir así de ¡Oh, repámpanos! ¡Repámpanos tronadores! O algo así, repámpanos acuáticos No sé Verga, no hay absolutamente nada Y creo que no O sea, es que Creo que, o sea, solamente es como el infinito Y más allá A ver, según yo de lo que me acordaba Era que en la primer misión era donde esto pasaba Pero, o sea, no me acuerdo si tiene que ser Si tiene que ser en alguna dificultad Acá Super MG Pro Sí, quiero perder el progreso actual No me importa la vida Ya me vale Ya me vale un pepinillo la vida Porque acuérdense que no vamos a decir groserías Tuvo está verde Dios mío, santo Señor gordito Cara de pambazo Usted es muy grosero ¿Cómo que mi tubo está verde? Le estoy diciendo que no quiero decir groserías Increíble, señor ¿Qué? Deje de hacerme cosas raras en mi tubito Mi tubito está bien Déjenlo en paz No hay quemaduras No, pues no hay quemaduras Déjenme en paz ¿Por qué no me puedo mover? Es usted una especie de mago ilusionista Con ojos muy bonitos, por cierto Ay, Pablo, estás muy feo Oh, miren, esa cosa parece que está sonriendo Está súper feliz de que está así como de que Soy muy feliz de que ese señor gordito Me esté tocando Bueno, muchachos Aquí les traigo un tutorial de cómo bajar de peso en 5 minutos Simplemente aprietas el botoncito de select Y ¡Oh, my God! Te vuelves más narizón Pero, o sea, más delgado Vaya Mírenlo, es usted bien travies ¿Qué pedo con su boca, señor? ¿Por qué le agarró el turbo ahí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Ese señor explotó algo? Y no le pasó absolutamente nada Pero hay un señor malo ahí Este señor me dice que huya Porque me van a matar La verdad es que te van a matar a mí Digo, a ti primero Antes que a mí ¡Dios mío santo! ¿Cómo le hiciste para sobrevivir? ¡No! ¡No! ¿Por qué mataste a Gustavo? ¡No! ¿Por qué mataste al señor Gustavo? ¡Señor Gustavo! ¡Respóndame! ¡Señor Gustavo! ¡Ay! Sigue teniendo unos bonitos ojos Inclusive después de estar muerto Bueno, mientras esté tibio ¡Oh, sí! ¡Señor Gustavo! ¡Señor Gustavo! ¡No! ¡No, señor Gustavo! ¡No desaparezca! ¡Me asusta! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pobre señor Gustavo! Me caía bien el señor Gustavo La verdad ¡Oh, acá hay otro señor Gustavo! ¡Incredible! O sea, su cara está traspasando el suelo ¡Pobre señor Gustavo! Tuvo que sufrir doblemente ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ya no me acuerdo ¡Puta madre! ¡Jesucristo bendito! ¡Ay! ¡Dije puta madre! ¿Por dónde es? ¡Repámpanos! Por aquí A ver, vámonos ¡Ay, cabrón! No, ya le tengo miedo a las explosiones Nada más matan a Gustavito ¡No! ¡Déjenla! ¡No! ¡Gustavito! ¿Por qué matan a Gustavito? ¡Dejen de matar a Gustavito! ¡Por favor! ¡Pobre Gustavito! Vean, vean Ahí está ese sujeto A este Esto se llama Tienes cara de Jerónimo Oye, ¿por qué empujas a Jerónimo, amigo? Jerónimo solo me estaba viendo Porque soy guapo Me está diciendo Hola, salúdame Soy Sub Y luego me ignora Porque así son todos Ya lo sé, los odio Mira ese pelón Usted se llama Manolete Adiós, Manolete Deja de ponerle 6 a la gente Adiós Todos estos están muriendo No se mueran, por favor Este ¿Este qué estás haciendo, amigo? Eso es ilegal Dijimos que no íbamos a hacer cosas cochinas aquí Vean su cara de placer Oh, mira Ahí está Vegetta ¡Vegetame! Salúdame tu gameplay O sea, está jugando Está jugando, creo Call of Duty Vegetta Salúdame tu gameplay, por favor ¡Vegeta! Vegetta Ah, me caes mal Te cotizas Willyrex Tú sí me vas a saludar, ¿verdad? Bueno, aquí están todos los gamers de YouTube Ahí están Mosques Haciendo sus gameplays Diciendo Oh, mira una cabrita que guay Disla y disla y disla ¡No mames! ¡Me caigo! Ah, sigo vivo Vean, manolete Ahora ya está conduciendo la nave Ese manolete es todo un sabio erudito Incre-di-bol Cortana se ve como más noventera Más como de que Baila el A-C-D-G-J-D-G-D-T-U-D-G-R-C-D No-Wam-A-J-B-A-T-P-U-B-A-T-W-E-R-E-R-E-P Ahí están los marines Vamos a matarlos Muérete, 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 muérete Estoy matando a mis compañeritos Porque quiero que se vuelvan locos Y me manden a matar a mí Maldita perra inmunda No mereces vivir De hecho nadie aquí merece vivir Muérete ya, pendejo Ay, dije pendejo Eh... Quise decir Muchacho guapo No es cierto En realidad Si quise decir pendejo Que la chingada Creo que aquí no pasa nada absolutamente Así que vámonos de aquí Voy corriendo Sin detenerme Un amigo voy a ver Esa canción es de Winnie Pooh Like si sabías que esa canción era de Winnie Pooh Me rindo muchachos No he logrado que Cortana me mande matar Si tú te sabes este easter egg O esta curiosidad Y sabes bien como es Puedes dejarme un comentario aquí abajo Diciéndome Sabes que así se hace esto Eres muy estúpido Y los que te dijeron también son muy estúpidos Igualmente encontramos algo super cool Que fue a Master Chief nadando 100% real no fake Ahí lo pueden ver Y también si quieres que vaya a buscar a los marines ocultos Y ahí tonteando a ver que tonterías nos salen Y esas cosas Pues deja tu like y tu comentario No te olvides de suscribirte si te gustó este video Compártelo Acuérdate que cada vez que te suscribes Salvas una cabrita kawaii Y pues nada ya lo sabes Yo soy Musk y aquí me despido Chao Amigo te mamaste wey Pinche video bien verga wey No mamos pinche ahorita Te sigo en el Facebook wey El Twitter wey Te mamaste wey Julián Este wey se mamó wey Pinche suscribir wey La verga Fierro perro Hey que paso chavales Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro No ya la verga Un pendejada Wey Chingo su madre Doctor